Los neumáticos de su moto son un elemento de seguridad. Para cualquier trabajo o servicio se requiere de mano de obra especializada. Les recomiendo Centro Integral Facio en Juan B. Justo 1321 Cava o en la Avenida del Libertador 1201 Vicente López. Fabián Natalini de Mese Frankfurt y hoy en el día de invitación especial para el periodismo, para la prensa, porque ya se viene el Salón Moto. Feliz, al día de hoy tenemos más de 80 expositores que representan más de 120 marcas internacionales. Así que estamos sumando demostración de motos en el aire libre rural, que era un poco lo que pedían todos ustedes. Que sumaba el Salón Moto, así que estamos sumando eso. Cuatro días con jornadas largas para el visitante. No solamente por el horario de la feria, que el jueves arranca de 15 a 22. El viernes de 14 a 22 y sábado y domingo de 12 a 22. Sino por lo que van a ver. Muchas novedades, muchos prototipos, muchas charlas técnicas. En las cuales está nuestro amigo ya Gustavo, al cual le estoy haciendo el cuartito para que duerman rural por sus tiempos. Así que bien, y los expositores muy conformes con lo que va a venir, muy conformes con lo que van a presentar. Es interesante todo lo que van a presentar y lo que nos están mostrando a nosotros. No puedo dar novedades, porque si no tendría que dar las novedades de todas las marcas. Pero la verdad que lo que van a ver en el exterior de Rural y en el interior de la feria va a ser más que importante para el visitante, que es el B2C, digamos, es el que consume el producto de las dos ruedas. Muy contentos, la verdad que poder cumplir lo siempre soñado. Teníamos siempre las expectativas de cuándo poder lograr un salón de la moto. Con el crecimiento que estuvo teniendo la industria en los últimos años. Vamos a estar presentando, bueno, lo que ya se lanzó, la Escuba Silver. Pero también vamos a estar presentando unos nuevos modelos como ser la Escuba 250 Adventure. Un producto realmente muy novedoso para el mercado y para la marca de lo que representa Escuba. Y también una serie de scooters en lo que, bueno, eso es más confidencial para dejarlo como sorpresa. Que tiene que ver con cuestiones de energía. Muy bien. Y en lo que es Benelli, sí, traemos las novedades de lo que será el 2019. ¿Ya se presentan ahí en el salón? En el mismo salón, sí. Sí, vamos a presentar lo que será la nueva 300, después del éxito de la actual. Ya, bueno, a nivel mundial hemos decidido, se ha decidido darle un refresh en cuanto a lo que es diseño y algunos puntos técnicos. Así que podrán venir a conocerla en vivo. Ya se ha presentado en el salón de Italia hace dos años. Y bueno, ya es momento de que llegue a la Argentina. La verdad que hace varios años que no se hace un salón así. Hay salones similares de autos y otras categorías, pero de motos hace rato que no hay. Obviamente es un año difícil para todos, en todos los rubros. Pero en el caso de la moto, la perspectiva que hay es muy buena. Digamos, seguimos apuntando a que en algún momento haya un millón de motos por año. Todas las marcas están trayendo novedades. Avanzamos en temas de mejorar las emisiones, de motos de más calidad. Vamos, además de los cuatro modelos que ya tenemos, además de la Hank 150, la Ignitor, la Hank Sport y la Dash, vamos a estar presentando algo que nos lo vienen pidiendo muchísimo, que es la Hank 200. Muy bien. Así que todo el mundo está feliz con la Hank 150, pero quiere más. Así que vamos a estar presentando la Hank 200. También vamos a estar presentando la Giro 150, una 150 bien potente, bien fuerte, bien de batalla, digamos, para exigirla bien propio de las calles de India. Y también vamos a traer la moto que salió séptima en el Dakar, para que la gente... Esa no la vamos a poder vender, pero se va a poder ver. Pero la gente la va a poder ver, la va a poder mirar y la va a poder apreciar. Sí, totalmente. Así que la verdad que creemos que las novedades son interesantes y todas las marcas están poniendo lo mejor, así que va a estar buenísimo el salón. No dejen de venir. Por supuesto. Muchas gracias. No, gracias a vos. Benelli está en Argentina, presentando su línea completa de productos, motos y scooter, y además toda la línea de repuestos. Benelli, pura pasión italiana. Benelli, pura pasión italiana. Benelli, pura pasión italiana.